saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de las de los furgones peyó expert citroen jumpy y el opel vívaro que se pasan al hidrógeno y bueno como sabemos la nueva el nuevo conglomerado automotriz estelantis de nacionalidad ítalo franco estadounidense con cuartel general domiciliado en absurdán holanda que como yo ya lo dije en reiteradas ocasiones es la fusión entre las antiguas fsa y psa reveló su primera máquina de hidrógeno y en efecto estas máquinas ecológicas son precisamente vehículos de transporte y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno en un evento virtual llamado tecno rival y celebrado hace unos escasos minutos precisamente allá hace unos cuantos minutos allá en europa el nuevo grupo internacional automotriz estelantis con hasta 15 firmas debajo de su paraguas mostró sus primeros automóviles con tecnología hidrogen fuel cell o que lo mismo con pila de hidrógeno eso sí no se le ocurra pensar en en modelos concept car de aspecto galáctico ni siquiera en un moderno todoterreno o en una aerodinámica berlina porque los primeros automóviles de hidrógeno de este nuevo gigante quien que engloba a lo a los a las a los ex grupos a los ex grupos automotrices fsa y psa serán los furgones de peyó citroen y opel que están cansados de ver que ya se están cansando de ver dentro de las rutas de todo el mundo bueno en efecto se están refiriendo a los a los peyó expert citroen jumpy y opel vívaro que actualmente ya poseen versiones totalmente eléctricas en el comercio y que pronto van a ampliar su posibilidad gracias a esta tecnología prácticamente inédita hasta ahora en los mercados de europa bueno en europa precisamente y también puede que estén acá en chile con dos salvedades y sus grandes rivales son el hyundai nexo y el toyota mirai bueno aunque aún son escasos los detalles técnicos que se conocen de estas versiones el grupo estelantis este grupo automotriz italo franco estadounidense con cuartel general domiciliado en amsterdam holanda reveló algunos algunos de gran interés que van a pasar a revelarse a continuación a diferencia de sus versiones 100% eléctricas estas furgonetas poseen tres grandes tanques de hidrógeno de 4,4 litros que cuenta con una presión de 700 bares y están dispuestos sobre el piso de cada de cada vehículo sobre estos viaja una batería de 10,5 kwh con tecnología plugin y debajo su capó las pilas de combustible de 400 no 45 kilowatts de potencia bruta así como la unidad de gestión inteligente energía que permite aprovechar al máximo la eficacia de uso de esta misma mecánica bueno aquí se tiene como resultado una máquina industrial ligera con emisiones cero que ofrece 400 kilómetros como autonomía en dentro del ciclo wltp pendiente de por homologación y que puede funcionar con un eléctrico en ciudad o desplazarse con gran con garantías en carretera sin emitir más que vapor de agua bueno la furgoneta de hidrógeno tanto de la francesa de las francesas pello y citroen y la alemana opel arrancan con con modo totalmente eléctrico y a velocidad y a velocidades baja la batería es la única que entra en funcionamiento para alimentar el motor a velocidad crucero ésta se desconecta y es la pila combustible la que asume el protagonismo empleando así el hidrógeno que se almacena los depósitos en fase de aceleración ambas fuentes de energía se combinan y las frenadas y retenciones y el sistema permite recuperar carga para la batería como en cualquier vehículo eléctrico convencional una vez que han sido estacionados el vehículo se puede cargar rápidamente a una potencia de hasta 90 kilowatts durante cualquier trayecto se puede repostar el hidrógeno en una operación que no lleva más de tres minutos dice el fabricante automotriz y todo ello manteniendo una capacidad de carga de 1100 kilos y como volumen y teniendo y tendiendo o sea teniendo como volumen quiero decir 6,1 metros cúbicos de momento la compañía automotriz franco-ítalo estadounidense estelanti se limitó a decir que estas furgonetas de hidrógeno van a estar disponible próximamente en los principales comercios automotrices europeos pero no se comprometió a a definir una fecha concreta ni tampoco avanzó cuáles son cuáles van a ser los países en los que van a llegar antes ahora el mismo en ahora mismo el escasez de estaciones de servicio de hidrógeno extremamente en el caso de españa como es esta página caran driver españa supone un problema insalvable para esta clase de vehículos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao